Este jueves, una corte de El Salvador llevó a cabo una de las primeras audiencias masivas de manera virtual, contra 492 líderes de la pandilla Mara Salvatrucha, enfrentando cargos por más de 37.000 delitos entre 2012 y 2022. Este proceso se desarrolla en el contexto de la guerra contra las pandillas promovida por el gobierno de El Salvador. Las reformas penales respaldadas por el presidente Nayib Bukele permiten realizar juicios masivos sin la necesidad de individualizar las responsabilidades de los acusados. La Fiscalía General de la República informó en redes sociales que se trató de una audiencia para imponer medidas ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador. La conexión virtual se estableció desde 10 centros penales y 24 ubicaciones donde se encuentran detenidos. Max Muñoz, subdirector fiscal contra la criminalidad organizada de la FGR, detalló que entre los imputados se encuentran 24 líderes históricos, 253 líderes de pandillas, 166 cabecillas de células y otros 49 en libertad. Se les atribuyen más de 500 homicidios, desapariciones, extorsión, tráfico de armas, trata de personas y rebelión. La Fiscalía no confirmó si todos los procesados fueron capturados durante el régimen de excepción o si algunos ya estaban en prisión. Mara Salvatrucha es la pandilla más grande en El Salvador y ha sido objeto de medidas especiales bajo el régimen de excepción, implementado por el presidente Bukele en marzo de 2022. En este marco, más de 76.000 presuntos miembros de pandillas han sido detenidos, pero organizaciones de derechos humanos han documentado miles de denuncias de abusos y 220 muertes de detenidos en las cárceles.